Algunos colorantes utilizados en distintos momentos de la historia han sido y son muy peligrosos no sólo para sus usuarios sino también para el medio ambiente. En el siglo IV a.C. comenzó a utilizarse el plomo para hacer un pigmento blanco. El problema es que el cuerpo de los humanos lo absorbe y acumula. En el sistema nervioso irrumpe en las funciones del calcio provocando daños como incapacidades de aprendizaje o alta presión sanguínea. Sin embargo su uso se prolongó por siglos. Este pigmento era el preferido hasta el siglo XIX en pinturas y textiles. Los artistas se exponían a un polvo con plomo altamente tóxico como pigmento. De hecho el efecto de esta exposición era llamado cólico de pintor. Hoy le decimos envenenamiento al plomo. Sufrían de tos, melancolía y podían llegar a presentar ceguera. Pero la opacidad, calidez y densidad de este color era inigualable. Por ello era preferido por artistas como Vermeer y distintos impresionistas. Por fin fue finalmente prohibido en la década de los 70s en el siglo XX. Cuando los esposos Curie descubrieron el radio fue utilizado por su color verde brillante en productos de belleza y joyas y como no si uno se veía radiante. Fue hasta el siglo XX que se entendió sus propiedades radioactivas y se descontinuó su uso. Pero este no fue el único pigmento verde tóxico que se nos ocurrió utilizar. También existieron el verde de Chille y el verde de París que aparecieron en el siglo XVIII. Estos tonos llegaron a utilizarse en textiles, jabones, decoración de pasteles, juguetes, dulces y ropa. Estos pigmentos son una forma hidratada del arsenito de cobre. El arsénico daña la comunicación y funciones celulares humanas. Los trabajadores de las fárbricas que utilizaban este pigmento en telas en el siglo XVIII mostraban señales de envenenamiento. Se le asocia con cáncer y problemas cardíacos. Una de las hipótesis de la muerte de Napoleón Bonaparte en 1821, durante su exilio, se asocia al envenenamiento con la pintura del papel tapiz verde de Chille en las paredes de su cuarto y baño. Aunque quizás la explicación más sólida de su muerte se limita a apuntar como causa el cáncer gástrico. La receta del pigmento verde de Chille se liberó en 1822 y un siglo después comenzó a utilizársele de manera muy efectiva, igual como se estaba utilizando el verde de París desde 1867, como insecticida. Antes de la segunda guerra mundial, era una práctica común el utilizar óxido de uranio para hacer pigmento naranja para cerámica y vidrio. Los efectos cancerígenos de la radioactividad de este material todavía eran desconocidos. Dejó de utilizarse como pigmento durante la segunda guerra mundial, cuando casualmente la prioridad fue utilizarlo para desarrollar bombas. En 1959 el uranio regresó a las fábricas de vidrio y cerámica, por lo que todavía es posible encontrar vajillas radioactivas en el medio ambiente. Por supuesto que hoy la EPA advierte no comer sobre este tipo de material, así que si tienes una vajilla inusualmente naranja y brillante, valdría la pena que investigues cuál es la historia detrás de esta reliquia que quizás tienes como herencia. Mucho más amplio que el tema del riesgo a la salud específicamente humana, es el riesgo en el medio ambiente por los pigmentos que utilizamos por ejemplo en la ropa. Sí, ya sé que he hablado mucho de ropa últimamente, pero aplicaba. La tela de la ropa se ha teñido de alguna manera quizás desde el 3500 a.C., aunque probablemente fue hasta 1856 que la utilización de pigmentos sintéticos comenzó a tener un efecto en los ecosistemas, dado que los efluentes comenzaron a cargarse con azufre, naftol, ácido acético, compuestos de cromo y metales pesados como arsénico, plomo, cadmio, mercurio, níquel y cobalto. El formaldehido comenzó a utilizarse para fijar colores y comenzamos a utilizar quitamanchas clorados, así como suavizantes basados en hidrocarburos y en general muchos compuestos no biodegradables. Algunos de estos compuestos provocan reacciones alérgicas, hay materiales orgánicos desechados por la industria textil que reaccionan con el cloro y hoy sabemos que forman sustancias cancerígenas. La presencia de sustancias coloidales en los ríos aumenta la turbidez de los cuerpos acuíferos, esto evita que pase suficiente luz solar y así se detienen procesos fotosintéticos en los cuales se está interfiriendo con el mecanismo de transferencia de oxígeno del que depende mucha vida marina y el proceso en general de purificación del agua. Además de esto, el proceso del tenido de tela requiere enormes cantidades de agua. El consumo promedio de la industria de la ropa en el 2012 para obtener 8 toneladas de tela era de 1.6 millones de litros de agua. El proceso específico de teñido puede contribuir de un 15 al 20% del consumo total de agua, dependerá del proceso que se requiere. Para un kilogramo de tela se pueden consumir de 30 a 50 litros. Después del teñido se realiza un proceso de lavado para mejorar el brillo de los colores. En este lavado se retira el exceso de químico colorante y parte del sustrato. También se requiere lavar todo el equipo que se utiliza para el teñido. Para producir suficiente tela para cubrir por ejemplo un sofá se estima que se consumen alrededor de 500 galones de agua. Para darte un ejemplo concreto, en el 2017 se compraron alrededor de 2.000 millones de camisetas en el mundo. Una camiseta típica inicia su historia en una granja en América, India o China, donde se cultiva el algodón. La pelusa del algodón se cosecha, se manda a una desmontadora industrial que separa mecánicamente las cápsulas esponjosas de las semillas. La pelusa de algodón se prensa en pacas de 225 kilogramos. Se necesitan 2.700 litros de agua para producir una sola de estas camisetas. Los millones de toneladas de algodón que se producen en el mundo se envían típicamente a instalaciones de hilado en India o China donde se mezclan, cardan, peinan, elongan y tuercen para hacer los hilos. Los hilos se tejen en hojas de tela gris áspera que requieren un tratamiento químico para ser blanqueadas y suavizadas y posteriormente tenidas. Las camisetas se cosen a mano principalmente en Bangladesh, China, Turquía o India donde los empleados por lo general no ganan bien. Las camisetas viajan en barco, tren y camión para venderse en otros países. China es el principal exportador actualmente en el mundo y Estados Unidos el principal importador. Hay países que producen sus propias prendas pero globalmente en producción y traslado de ropa se estima que se emite el 10% del total de emisiones globales de carbono. De 1994 a 2014 la producción y venta de ropa aumentó un 400%. Hoy se producen 150 mil millones de prendas anualmente como si cada individuo en el planeta comprará 20 prendas distintas a pesar de que el 30% de la ropa fabricada ni siquiera se está comprando. Te recomiendo que revises el primer enlace que incluyo en la descripción de este video que incluye datos en números de esta industria. En fin, la ropa que sí compramos después de su uso regular obviamente tiene procesos de lavado que ya he platicado en otros videos. La industria de la moda se estima que es el segundo contaminante mundial después de la industria petrolera. Nuestra elección de tela en la ropa es todo un tema. Por un lado, en mi video sobre si lavar la ropa no tan frecuentemente es sucio o ecológico, te mostraba la cantidad de microfibras que liberan las telas de poliéster, poliéster con algodón y acrílico durante el lavado. Por el otro, el algodón por sí mismo no libera microfibras, pero es una cosecha muy complicada. Pasó a consumir el 25% de todos los pesticidas usados a nivel global hace 10 años a sólo el 6.2% de las vendas globales, pero al mismo tiempo requieren enormes cantidades de agua. El 73% de la producción global de algodón depende de sistemas de riego. Algunos de los esfuerzos actuales se enfocan a sustituir al algodón por fibras de cáñamo, lino, abacá y fibras de bastilla, que es una fibra vegetal que podemos encontrar en el tallo de plantas dicotiledonias. Dado que es una fibra del tallo y no de la flor, no se requiere aplicar insecticida porque a los insectos no les interesa el tallo. El 2017 fue un año interesante en este tema, ya que casi el 60% de la industria de teñido de tela en China fue cerrada para dar paso a procesos de impresión digital con menor consumo de agua. Hoy hay organizaciones que hacen su mejor esfuerzo para rastrear el uso de los materiales que compramos de manera que podamos tomar mejores decisiones. También existen métodos novedosos de teñido de tela como el teñido en aire en lugar de agua y procesos microbiológicos que utilizan bacterias como la streptomyces silicolor para teñir tela con un consumo mínimo de agua. Quizás en el futuro veamos que la industria textil se revolucione gracias a este tipo de procesos. Para el blanqueo también se puede cambiar el uso de cloro por agua oxigenada e inclusive ya hay industrias que en lugar de estos procesos utilizan ozono y agua fría para no depender de consumir tanta agua caliente. En nuestro contexto personal, ¿qué podemos hacer en tanto que la industria mejora sus procesos? Pues podemos empezar por comprar menos ropa, comprar ropa de segunda mano, vender o regalar nuestra ropa cuando ya no la vamos a usar, así como buscar telas recicladas. También podemos buscar métodos de reutilización por nosotros mismos de nuestra propia ropa de vestir, por lo menos en forma de trapitos para limpiar la casa. Finalmente antes de comprar pregúntate si realmente no tienes nada que ponerte. La industria textil así como todas las industrias son sensibles a la respuesta del consumidor, así que la decisión es tuya. Este vídeo forma parte de una colaboración con la comunidad We Create Edu alrededor del tema del color. Sigue la lista de reproducción para que aprendas más sobre esto de distintos creadores educativos en el mundo. Si te gustó este vídeo recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que se te avise cada que haya contenido nuevo en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, el aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a la ingeniería química. Y finalmente te invito a que estés pendiente de la colaboración que tengo mañana por la cual estoy muy emocionada. Hasta pronto.